Boeros Patsipanipa Gogo del Muee Mi Monkiwa Somila spinni wan brak gap Coffe Bilo go Timskina My ist boom spinni wan flowers dal meist Now buy wann don nati Itcanna like a halka black crepey water Boro cast stop yet natral fleva Yukoli coffee kende mikolist o twarach Boerosi amiguk Spinimem, Spinimem, Spinimis la Sotuara 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 Spinimis la Sotuara ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!